Y llegó Hoy es el día más triste de mi vida Porque burlado ha sido mi corazón Me ha traicionado la mujer que más quería Y ahora entre tragos lloro por su traición Mentirosa, mentirosa Eres mala sin corazón Mentirosa, mentirosa Te has culado sin tener razón Grupo, mister, hip hop Ella decía Yo te quiero tanto Día por día Crece más mi pasión Yo la creía Sin ninguna duda Y no esperaba Que jugara con mi amor Mentirosa, mentirosa Eres mala sin corazón Mentirosa, mentirosa Te has culado sin tener razón No esperaba No esperaba No esperaba No esperaba ¡Gracias!